Hola amigos de Youtube, paso por acá a dejarles la segunda parte del avance de una nueva oportunidad. Bernard también empieza a dar cabos y a sospechar de Giron. Lyra se sienta, se pone la mano en la cabeza y se dice a sí misma, soy tan estúpida. Bernard trata de tranquilizarla y le dice, hey, aún no estamos seguros de todo esto. Lyra le pasa todos los archivos y le dice, entonces para qué está todo esto, mira. Bernard nuevamente le dice, escucha Lyra, todavía no sabemos si Giron tiene algo que ver con la muerte de Albert. Pero hasta entonces será mejor de que tú dejes de verlo por un tiempo. Lyra empieza a pensar y dice, el padre de Albert debe de enterarse de esto. Rebeca perdió el control y está quebrando algunas porcelanas de la casa de la novia de Federico. Le dice, puedes estar tranquila que yo te pagaré cada uno de los daños que ella ha hecho. Su novia le contesta, puedes estar tranquilo. Yo me preocuparía más por el bienestar de Rebeca. Federico le pide a ella también que separe unos pasajes para viajar a América. Le conseguirán unos nuevos papeles para que ella pueda viajar. Al llegar la noche, Giron llega desesperado a la casa de Lyra. La sirvienta le dice que ella no se encuentra. El desesperado le contesta, dígame, ¿dónde está? Ella asustada le contesta, yo no lo sé, ¿usted ha intentado comunicarse con ella? Sí, pero no me contesta. La sirvienta le dice, tal vez ella no quiera hablar con usted. ¿Por qué no esperas por ella y mientras tanto hablamos tú y yo? Pero Giron no quiso esperarla y mejor se fue de allí. Por otro lado, Lyra se encuentra reunida con sus suegros para mostrarle los archivos que encontró en la casa de Giron. Benito les pasa unas fotos. Bernard dice, este es el tipo capturado en las imágenes de la cámara de seguridad. Benito empieza a hablar y dice, todo tiene sentido ahora. Giron contrató a este tipo para que se metiera en su casa y robara. Estos documentos que contienen la investigación que Albert inició en contra de Giron. El mismo motivo por el que Giron tuvo que matar a Albert. ¿Será que Giron en realidad mandó a matar a Albert y a Marky? ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, Benito dice que Giron es un idiota. Y que va a pagar muy caro por lo que le hizo a su hijo y a su nieto que no descansará hasta que lo encierren en prisión. Pero Lyra no quiere ver la realidad y le dice, papá, pero aún no estamos seguros de esto. No podemos acusar tan fácilmente a Giron. Benito trata de hacerle entender y le dice, ¿qué más pruebas quieres, Lyra? Por favor, no hace falta que defiendas a tu novio, la evidencia está aquí. No seas ingenua y abre los ojos. Su suegra le dice, Lyra, su familia ha sido siempre nuestro adversario. Ni siquiera estoy sorprendida de que haya hecho tal cosa. Bernard les da el consejo de que muestren las evidencias a la policía. A Benito le suena el celular y le dan la noticia de que el tipo tatuado ha sido arrestado. Y que lo tienen en la comisaría. Bernard trata de calmarlos y les dice, tranquilo, lo vamos a averiguar todo y así mismo resolver. Giron está desesperado llamando a Lyra, pero ella no quiere contestarle. Cuando fija su mirada hacia el escritorio se da cuenta de que le faltan los documentos confidenciales. Desesperado le pregunta a su madre que si movió los archivos que él tenía en el escritorio. Cuando Benito llega a la estación de policía ve al hombre con el tatuaje y le dice, es este, y le mete una trompada y lo tira al piso. Los policías lo evitan más y dice, ya basta, por favor. Benito lo señala y dice, ahora si vas a decirme quién te contrató para entrar en la casa de Lyra. El tipo tatuado levanta la mirada y le dice, fue Giron, señor, él fue el que me contrató. La madre de Giron entra a su habitación y le dice, dime por qué estás gritando. Él le contesta, es que estoy buscando acá unos archivos importantes y no los encuentro. ¿Acaso usted los ha movido de lugar? Necesito que me respondan. Ella le pregunta, ¿y qué archivo? Él nuevamente le contesta, un archivo importante. ¿Lo moviste o no? Ella nuevamente le responde, no he tocado ni un solo papel de allí. Entonces, Giron empieza a maquinarte que fue Lyra quien se llevó los documentos. El tipo del tatuaje empieza a confesar todo lo que le dio Giron para que entrara en la casa de Lyra. Y que le pidió que entrara por un sobre, nada más. Lyra le pregunta, ¿y tú cómo conociste a Giron? Él le dice, usualmente me contrata para investigar cosas sobre su compañía. Benito nuevamente le dirige la palabra y le dice, ahora dime si mataste a Albert. El tipo dice, no soy un asesino, no me acusen de eso. Benito no le cree, pierde el control y empieza a darle pata y puño y lo tira al piso nuevamente. Giron sigue buscando los papeles, su madre le pregunta, ¿pero qué es lo que hay en ese archivo? Entonces Giron empieza a explicarle que son los documentos de la investigación de que Albert le adelantaba sobre él. Su madre se asusta y le dice, ¿y por qué habría de tener una investigación sobre ti? Él le explica de que tuvieron que iniciar una investigación sobre los fondos perdidos de la empresa. Su madre asombrada le dice, ¿y tú tuviste que ver algo con eso? Giron le dice, por supuesto que no. Solo que cuando Albert murió me dio muchísimo miedo de que todos creyeran que yo lo maté. Intenté sacar todos los archivos para que nadie se diera cuenta. Finalmente encontraron el culpable y yo quedé limpio de ello. Su madre le grita, ¿y por qué no se deshizo de estos papeles? Giron también se sale de casillas y le dice, porque fue mi error mamá y ahora Lira tiene todos estos archivos. Benito sigue insistiendo de que Giron fue el culpable de la muerte de Albert y Marky. Los policías tratan de aclararle de que no es así y que esto sigue en curso porque la investigación aún no termina. Ya en otro momento Lira está en su casa, le dice a Bernard que Giron la usó y que ella permitió que él lo hiciera. Bernard trata de calmarla y le dice, Lira tú no sabías de esto. Y es allí cuando Lira se pone sentimental y ha llorado. Empieza a decir, ¿pero por qué lo dejé? Le dijeron que mi familia y la de Giron eran adversarias. Y aún así permití que todo esto pasara, me dejé enamorar por él. Esa es la parte más dolorosa y ahora que lo amo ocurre todo este desastre. Descubrimos esa información. Dime por qué Bernard la gente que más amo es la que más me lastima. Lira está muy triste, llora aún más y Bernard trata de consolarla. Le dice, eso no es así. ¿Acaso no merezco ser amada? Bernard la abraza y le dice Lira. El hombre que te ame será el más afortunado de todos. Siente arrepentimiento. Se dice a sí misma, nunca debí haberlo amado. Me rindo, no quiero amar y ser herida de nuevo. No puedo más. Bernard la toma por la espalda y la abraza. Le limpia las lágrimas y le dice, tranquila, ya pasará. Lira se queda dormida entre los brazos de Bernard. Él la pone a dormir en la silla de su sala y vela por ella la noche. Bernard empieza a recordar los momentos que pasó con Lira y con Billy cuando eran felices. Sharon busca a Lira y le dice, sé que leíste los archivos pero no significan nada. Lira enfurecida le dice, ¿cómo nada? ¿Esperas que te crea? Vete ahora mismo, quiero que te vayas de mi casa. Él le contesta, por favor, déjame explicarte. Con ella aún más enfurecida le dice, ¿qué más puedes explicar? No soy estúpida. Y le exige que se vaya de su casa pero él no cede hasta que Bernard se lo pide. Y así finalizamos esta segunda parte. Que tengan un excelente día. Recuerda suscribirse a mi canal, dar like si te gustó el video. Bye bye, hasta una próxima ocasión.